El emotivo encuentro de Miriam con una compañera de casting de OT 2017 en La Voz, eres personalidad pura. La asesora de Pablo López se mostró entusiasmada al ver a su compañera subida al escenario y no dudó en dedicarle unas sinceras y emotivas palabras. La Voz ha alcanzado su tercer ronda de asaltos, en la que el equipo de Antonio Orozco ha inaugurado la tanda con cinco concursantes que se enfrentaron por un puesto en la siguiente fase. Un grupo del que formaba Partelia Cali, una barcelonesa cuya particular voz no pasó desapercibida para ninguno de los coaches, en especial a Miriam, quien ya conocía a la concursante. La Voz ha alcanzado su tercer ronda de asaltos, en la que el equipo de Antonio Orozco ha inaugurado la tanda con cinco concursantes que se enfrentaron por un puesto en la siguiente fase. Un grupo del que formaba Partelia Cali, una barcelonesa cuya particular voz no pasó desapercibida para ninguno de los coaches, en especial a Miriam, quien ya conocía a la concursante. «Yo hice mi casting final con ella», confesó Miriam, cuando Eva González le preguntó por la relación que había entre ambas. Un casting tras el cual la gallega entró en la academia de OT2017, mientras que Lía, por desgracia, no corrió la misma suerte. «Esta niña era una de las personas que yo tenía clarísimo que no había nadie como ella», declaró la asesora de Pablo López. «Una compañera única. Eres única, eres personalidad pura. El escenario es tuyo. Con esto solo se demuestra que el tiempo pone a cada uno en su lugar y tú estás donde tienes que estar. Me alegro mucho, de verdad, a la bola gallega, emocionada, antes de fundirse con Lía en un nuevo abrazo». Un momento que Miriam volvió a recordar durante la emisión de Los Asaltos el 25 de febrero, a través de las redes sociales. «¡Qué bonito reencuentro!», escribió la artista, retuiteando el mensaje de la cuenta de La Voz, «todo el mundo tiene una amiga que conoce a todo el mundo». ¡Gracias! 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 ¡Gracias!